O sea, me siento violado, ¿no debería ser una cosa en la que coincidamos los dos de queremos los dos luchar? Me dirijo a todos los entrenadores usuarios del emisor para transmitirles un mensaje de suma trascendencia. El Team Flair se dispone a activar el arma definitiva que barrerá la faz del planeta a todos salvo a los elegidos, devolviendo así el mundo a su estado de suprema belleza, claro que sí, tiene que ser el líder del último gimnasio, tiene que ser más referencias al primer juego. La codicia y la desidia nos consumen y corrompen nuestro futuro, si nada cambia el mundo se ve arrasado por sangrientos conflictos entre hermanos. Repito, el Team Flair se dispone a activar el arma definitiva para empezar de cero. A todos los que no formáis parte del Team Flair, mi más sentida despedida. Estaba claro, alguien no lo vio a la legua, todos lo vieron a la legua. ¿Qué ha dicho Lyson? Empezar de cero, eliminar a todos, salvo los miembros del Team Flair. Vamos a buscar la gloria del Team Flair, mi más sentida, es una buena idea. No, pero para refugiarnos allí, será un búnker, tiene que ser un búnker. De cualquier forma se van a liberar. ¿Y cómo piensan hacerlo? ¿Dónde podría encontrarse Lyson? ¿Tal vez lo conocimos en Ciudad Luminalia? Esta tía piensa de vez en cuando. O también podemos hacer, oye, ¿estáis hablando de cosas que deberíais saber? Me alegra haberme unido al Team Flair, así puedo saborear el mejor espresso del mundo, en el Café Lyson, guiño, guiño. ¿Sabes dónde está...? Ay, no, espérate. ¿Sabes dónde está la Plaza Rosa? Situate en la Torre Prisma, en el centro de la Ciudad Luminalia y ve al centro Pokémon más cercano. La plaza que tienes frente a ti es la Plaza Rosa. Ahí encontrarás un local donde preparan un café que quita el sentido. En serio, creo que probablemente debéis ser los peores emperos del mundo. No, he tenido que infiltrarme en ningún sitio para oír la conversación secreta, ni nada. Me lo habéis dicho así, tal cual. Dios, Nintendo, ten un poco de fe en la gente que juega a tus juegos. Entonces, ¿no se supone que debo seguir por la ruta? ¿Se supone que tengo que volver a Ciudad Luminalia, así tal cual? Bueno, no sé, supongo que vale. Pero... Perfecto. Hay dos salidas de esta ciudad, ¿no? Una por abajo y otra por... Por aquí continuó la ruta, lo que sea. Esto yo lo miré. Ruta 18. Que no me van a dejar pasar. ¡Tanto! Lo siento, pero ahora no se puede pasar. Un grupo de Durant se ha puesto a acabar túneles por todas partes y estamos reparando la zona. Los Durant se estudian más fácilmente con esas cosas. Además, los Pokémon no piensan en lo que esto no supone a las personas. Son animales, básicamente. Claro que no. En su cabeza no están haciendo nada malo. Son animales. Y, por la otra ruta... No. ¿Por qué sí que me dejan venir? Tal vez tendría que haber venido antes. ¿Qué coño es eso? ¿Esto es el reloj de sol? No, esto no es el reloj de sol Esto es una máquina del tiempo Pero Los relojes de sol no funcionan así Nada más está anocheciendo Una señal de vista por nada ¿Quieres que llame al tío este? Hola, tío este ¡Yepa! ¿Qué puedo hacer por ti? Hazme una foto Faltaría más Venga, busca un lugar bonito Un lugar bonito Estamos entre seguramente Una de las probablemente Maravillas del mundo De estas aquí Puerto ¿Puedo hacer zoom A alguna cosa que sea Totalmente irrelevante A la foto? No, ni siquiera Ni siquiera me dejan irme Muy mucho del marco Esta vez Quiero Quiero hacer ¿Cómo me voy para el lado así? Quiero hacer una foto Al chirri espacial este Madre mía Los controles de movimiento ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero enfocarlo Ahí Es turbio Si pudiera sacarme a mí de la foto Porque me interesaría más Sacarla todo eso Menos Que no soy yo Un poco más el plano Así Está bien, ¿no? Está bien Está peste Está estupendo Una foto preciosa Hala Ya lo he sacado Ha quedado Ay, no, no Perdón Perdón Tío, te quería dar propina Si sabes que nos llevamos bien Oh Dios Va a borrar el carrete Bueno Es que Ha salido En no Directamente El juego me conoce No puedo entrar ahí De ninguna forma Tío Ahí tiene que haber algo maligno Por cojones La música que suena Es más o menos tétrica ¡Eh! Pumkarra A veces te encuentras Con cosas raras Que no sabes Cómo han ido a parar allí Como este trasto Que lo mismo Lo ha hecho un Pokémon ¿Por qué no? La peña Los llama artefactos Fuera de lugar O O ovnis En planes No, flipa Con lo fácil que sea Que llamamos Cosa rara Que no se canaliza Pinta aquí ¿Ves? Esta me entiende ¿Conoces el famoso Reloj ¿Conoces el famoso Reloj solar De Fluxus Que está jodidamente Detrás tuyo Y por el que has tenido Que pasar obligatoriamente Para verme a mí? No No he oído Nunca hablar de él Por lo visto En la tecnología Más avanzada Podría destruirlo Tengo un poco Con hiperrayo ¿Mantienes tu promesa? Yo creo que no Y... Ah O sea, no Podría Sí que podía No haber pasado Por delante de ese tío Bueno, ese tío lo ha dicho Pero sigue siendo un capullo Entonces Es un sinsentido Tengo que volver Obligatoriamente A Ciudad Luminalia Vale, pues Vamos para Para el café Que ya dije Que seguro Debe tener De que tenía Que tener Alguna cosa secreta ¿Por qué? Porque en el Pokémon rojo El casino Tenía una cosa secreta Y esto es básicamente eso Y el sustituto Va a haber Una base Del Team Rocket Quiero decir Flama O como se llame aquí Eh... Ah, estoy en el museo Vale, ya me he orientado Quita, señor Aquí han tirado Eh... Pues este callejón No había entrado nunca ¿Qué es esto? Susi Tres delicias ¿Esto va a ser El combate triple? Ah Creo que Dije que no me iba a entrar En restaurantes Pero... Triple Esto va a ser Combate triple Güey Tú no vas a pasar Este restaurante Solo para cliente selecto Para cliente VIP Tú no perder nada aquí Nosotros no sitio para chusma Fue la de aquí Vete a tu casa O sea, cabra Si tú no contento Haces famoso y vuelve Así recibimos con brazos abiertos Dejar de meter cosas Para el final del juego Por favor Es Pokémon No es que sea esto... Wow Ni nada por el estilo Joder Puta ciudad de pijoteros Cabrones Franchutes Eh... Un callejón oscuro Me voy a meter por aquí ¿Qué es lo que puede pasar? Por cierto A lo mejor hay algo secreto Ah, no puedo utilizar esto en la ciudad Porque debe ser racista De alguna manera Buenas Ah, me va a vender caramelos Vendeme caramelos raros Por favor Por favor Por favor O calcio O hierro O algo de eso Se me ha perdido algo por esto Lares, chaval No pillas las indirectas Que te des el piro Es que te lo tengo que decir más claro Sí, por favor Pero sea Te voy a dar pal pelo en un combate Ah, tío Vendeme drogas Por favor Por favor Por favor Nintendo He entrado a un callejón oscuro Y hay un puñetero Puncarra Drogas Calcios Caramelos raros Cosas así Enseñale Moralidad Retorcida A los infantes Siniestro Era bueno contra fantasmas La verdad es que no me acuerdo Sí Se ha muerto Ah, y es verdad Creo que no he descargado ningún parche No debo guardar en esta ciudad Tampoco es que se me iba a acordar de guardar Ha dicho algo Que no era venderme drogas Así que no me interesa Mayormente Bueno Si quieres quedarte por aquí Me da igual Pero no te conozco Porque en el momento Si has pegado me vengaré Y ya se sabe Que la verganza es un plato Que se sirve frío O sea que Te has ido Ah, cobarde Voy a donde se tenga ni a que ir Y no a callejones extraños Y voy a hacer todo lo contrario Que acabo de decir Porque esto continúa Bien Estoy Tengo que ir al centro Que creo que es por la derecha Tal vez No Por ahí No En bici En bici Así Vale El centro Pokémon Estaba Creo que me sé orientar Aquí De hecho Estaba casi al lado ya Tuerce El centro Pokémon No me han debilitado No me han quitado vida En el anterior combate No merece la pena Ni que me cure Por cierto Pokémon Primero Lucario Que es el que menos nivel tiene Y debe subir Ah Las espadas Ahora también tienen el mismo Menos nivel Por haber muerto repetidamente En el gimnasio fantasma Pero bueno Cafetería Lyson A ver Vamos a socializar El especial del día Leche con galleta Eh Un momento Esto no es una leche En absoluto Recruta del team Fler Saca Crafty Vaya Eh Mierda Pokémon Este lucha A ver Contra Tío este Era ataque óseo Ay Voy a mirar Si tengo el objeto Y garra sombría Por favor Memoria de pez Puedo Con él Con ataque óseo No Lo de bombas No está subido Desde hace tiempo Esfera oral Es que creo que no le He quitado mucho Espérate un momento No era Un momento No era acero este también O sea que sí que Contra este es el que tengo que usar lucha Y nunca uso lucha ¿Verdad? Ese es el problema Que he tenido todas las otras veces ¿Verdad? Y por eso recuerdo algo Relacionado con el otro ataque Recuerdo las cosas al revés Yo La hostia Sin el traje rojo del team FED No puedo brillar con luz propia Ian Mejor que no te pongas el traje rojo A ver si te diferencias Vale O no Al final descubrirá que la contraseña de la puerta secreta Que hay en este café Es ábrete y sésamo Dios Podéis probablemente ser el equipo menos original del mundo Gracias a Dios Os voy a destruir Deberéis agradecérmelo en realidad Sois patéticos Lucha conmigo El especial de hoy es Tortas como panes Tienen muchísimas personas Oh Dios Debería ponerle voz de grullo Porque Porque son recrutas del team Flair Pero Nah No, no, no Son de cara al público No pueden poner acento de mierda Porque así Se camuflan con el populacho Vamos a hacer como que eso es verdad Vale El gato es psíquico Adiós Vamos a sacar a Godzilla Que hace mucho que no lucha De verdad Es más Adiós Mierda Ese ataque físico Da igual Que demonios Tenemos que ver un hiper rayo Hiper rayo mola más Cuando lo tira Godzilla Sigue teniendo 5 Hiper rayo Venga No hagas pereza Bien Bien Me gusta Es Mil veces mejor Que la animación Que le pusieron en el Rojo fuego Joder Que eran dos rayicos Así De bolitas Que eran unas mierdas Ah es siniestro Ah pensaba que era psíquico Parecía psíquico Tenía cara de tramar algo Pero Estar en un trabajo De cara al público No pueden poner acento de mierda Yo no tengo muy claro Si era camarera O del Team Flare Pero bueno Ahora ya ha dado un poco lo mismo Has derrotado a mi único Pokémon Soy inútil Y Mira como Ah vale La estantería Será la entrada secreta Otra vez con la originalidad Mira como al final Encuentro la puerta secreta Que lleva al laboratorio de Lison Es esto Es esto Es esto El mueble desprende Una obra misteriosa Como si escondiera Una puerta secreta Jamás Nadie se le ocurriría Mirar detrás De una estantería Aunque no es de libros Eso se lo voy a dar Pero el resto Es todo súper tópico Mizani se coloca Frente a la puerta Oculta y pronuncia La contraseña Ábrete Sésamo Rodor Cállate ya Ajá Bienvenidos a la guarida De los 40 ladrones Tenéis que tener Pads De movimiento Porque de verdad Queremos ser El Team Rocket Pero no lo somos Bienvenido El mundo se halla Límite de sus recursos Y resulta imposible Salvar todas las vidas Solo los elegidos Tendrán su futuro asegurado Dime Has venido Para asegurarte Dicho por venir Con la intención De detenerme Lo veremos Ah Ya Vaya que rápido Me he pasado el laboratorio Va a luchar contra mi Goyard Contra mi Goyard Tendrás Pokémon de fuego Solo tienes 4 Eres tan bueno Como mi rival Lo cual no es mucho De lucha Pokémon que no es de fuego Tío ¿Por qué le pusiste Le puso el nombre Solo para despistar El desgraciado? En realidad es más listo De lo que pensaba Tú eras Lucha Psíquico O sea No Pienso Soportar Esta frente Creo que era lucha 5 Hay la puta espada Cuando mate a Lyson Cuando mate a Lyson Buen trabajo Sacrificando la mitad de tu vida Voy a probar Ah mierda Este Acepta Jombrío Ah lucha solo Igualmente creo que le afecta No No es muy eficaz Por lo visto Puedo utilizar espada santa ¿Por qué no? Solo para ver como es Es Ah Agarra rápida Vale No está mal No es tan santa Como esperaba No está mal No se ha oído Y una luz caía del cielo Alumbrando la espada Que era lo que esperaba Piroar ¿Será posible? Que voy a utilizar un Pokémon de fuego Y se acaba el mundo Froggy Hace un montón De no te vemos En acción Vas dos niveles Por atrás La verdad es que Tiene estilo Aunque me gusta más Me gusta más el femenino De piroar La verdad La cresta para atrás Le queda súper cojonida Vamos Ahí está Cuatro veces Madre mía Cómo te portas Se ve que hacía mucho Que no chupaba el plano Cuando es Sneasel Cuando es Sneasel Hijo De Perra No Vale Pikachu Tío Es Literalmente Tu momento de gloria Pasarás a ser más de un super amigo Como te caigas a Yara2 Porque Yara2 Mola Me ha bajado el ataque Que solo utilizo ataque especial Oh no ¿Qué hacer? Es mejor que mi rival Sabe hacer cosas ¿Trueno? Creemos Que llegará a darle Vamos a probar Todo o nada ¿Trueno? No ha fallado ninguna vez Todavía Buen trabajo Pikachu Eres el punetero amo Literalmente Yara2 me encanta Es un pokémon que me gusta En lo personal Y en lo profesional Y esto no sé lo que es Así que vamos a jugar A la ruleta de los pokémon Las espadas Siniestro ¡Ah! ¡Dios! Y es el Es el cuervo Es el punetero cuervo Tenía que haber dejado Tenía que haber dejado al otro Pero Fíjate tú De casualidad Que tenemos un ataque de lucha Juego sucio ¡Ah! Dios Es verdad El ataque este Mola un montón Y atacabas Con prioridad Igual mejor ¡Ah! No Super amigo Te toca volver Al foto Es que no creo que me lo maten Estoy harto de gastar revivir Fíjate Que a Pikachu ¡Miero cabrón! Y iba a decir No lo iba a matar Pero Crítico De repente Le da espesura Tiene que haber sacado a Lucario No sé por qué haber sacado a Godzilla ¿Por qué no? Es un pájaro ¡Blaaah! ¿Qué le quedaban? Veinte de vida Mereció la pena Era en plan venganza Impresionante Puedo anotar vuestras dientes Con visión En lo más profundo De vuestro corazón He ganado muchos dineros Y no he usado el poder cheto Da igual ¡Ja ja ja! La fuerza y la pasión Que refleja este equipo Y tú son Creo que me he perdido una palabra ¡Braconforta sobremanera! Salta a la vista Que has venido a detenerme Pero espera Mi única intención Es usar los avances logrados En mi laboratorio Y poder ayudar a la gente Y al mundo Sin embargo Mis esfuerzos resultaron en vano El mundo es un lugar Demasiado vasto Y lleno de intolerancia Volentes infelices Por eso decidí Que el único modo de salvarlo Era que estuviera bajo mi total control Claro que sí Di que sí Di que sí No dejes que rompamos tu sueño Dudo que algún día Llegues a entender realmente Cómo me siento Y mis sueños Dominar el mundo Todo el mundo Todos quieren dominar el mundo Dominar el mundo es bueno No te arrepientas Pero si has decidido detener El arma definitiva Tendrás que recorrer mi laboratorio Y librar combates Contra mis Malditos esbirros Patéticos Con voz de mierda A propósito Si buscas la llave de ascensor La tiene uno de mis científicos Ya, 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 ya He jugado el Pokémon rojo Sé cómo va esto Uno de los científicos tiene la llave Vale Salvarlos a todos Un ideal absurdo Que solo puede traer sufrimiento al mundo Te he derrotado Tú también tenías la llave Tú, protagonista Podrías haberse la robado Pero no No lo has hecho ¿Por qué no lo has hecho? No tengo ni puta idea Y ahora habrá ido a coger sus Pokémon buenos Supongo Eh, yo He salido por el sitio que no era Voy a volver a centro Pokémon Pikachu está muerto Y eso no puede permitirse Ah, evolucionar la espada Menos mal que he salido Como un tonto curado a Pikachu Gracias Voy a hacerlo Porque puede o puede que no Se me hubiera olvidado ya otra vez Eh ¿Por qué? Manía de entrar siempre en primero a la caja Por estar subiendo a Pokémon secundarios Y... Quiero decir subir Quiero decir Cambiarle los EVs Vale, espada Ahora ya veréis Que no voy a tener La piedra, eh Dije antes que no sabía Si tenía la piedra o no, eh Luego no me peguéis Es... ¿Cuál piedra era? Piedra... Luz O algo así ¿Día? ¿Puede ser piedra día? No Piedra día dice que no es apto ¿Piedra alba? Tampoco ¡Ah! Piedra noche Una de dos Me la dieron Resulta que sí que la tengo Fíjate tú que bien Porque ya me pasé una vez Una y no más Las super mega Entrenamientos Super mega guays Con el panda Que está en la caja La tenía Todo ha salido bien Probablemente la última evolución De la serie Evidentemente La de Twitch No va a cambiar La interfaz A ver En YouTube sí Porque no pensaba Que le íbamos a evolucionar Pensaba que tardaríamos más Espada con escudo La otra espada Se ha convertido en un escudo Nadie sabe cómo Aunque mola Que utiliza las cintas Como brazos Bien Y No sé qué Sombrío O humbrío ¿No? Dejarme buscarla ¿Cuál es el ataque Que tenía que poner? ¿Cuál es el ataque Que le tenía que poner? En las MT No la veo Garra Garra No veo garra Lo que sea Garra sombría Yo no verla O sea He pasado dos o tres veces Por todas Y aquí no hay Garra sombría Tendré que comprarla En alguna tienda Garra sombría Igualmente No hay nada Que empiece por garra Nada Empieza por garra Aquí No tengo garra sombría Y sigo sin tener Garra sombría Aún por más Que lo vuelva a mirar A lo mejor Parece que me estoy tomando el pelo A lo mejor me la venden En alguna tienda Pero Está en la cueva brillante Pero no la cogí La de los espejos Pues Ahora mismo no voy a volver O sea Que ahora mismo Es una lástima Supongo que garra Cueva brillante Sea la cueva de los espejos Tendría sentido O a lo mejor no Eh tú No quería volver a entrar No voy a volver Ahora mismo Por la garra sombría Luego lo haré entre Capítulos o algo Volvido en una guía Y ya está Y arreglado Voy a volver para acá Vamos a hacer de verdad Ahora el Hay una mega piedra En la cueva esa también A ver Vamos a ver Tengo que detener A terroristas mundiales No voy a hacer esto Y voy a comprobar Que definitivamente Bien Es literalmente Bueno Si no Es literalmente Lo que tenía en el En el En En lo de Giovanni En el centro este En la base de los Del Team Rocket Buenas Acabas de mirar Como daba vueltas Por delante tuyo Te has descojonado En mi cara Y no has luchado Contra mí Eso es lo que Acaba de ocurrir Este transportador Es tan avanzado Que te va a robar El corazón Y lo va a enviar Al quinto pino Es como cuando te hacen Fotos Que me roban el alma Tenéis Un Solo Si a eso Se le puede llamar Pokémon Creo que eras veneno Y creo que te jodía La tierra Pero a lo mejor Eres hada Así que igualmente Vamos a probar Si es super efectivo Bien Hay una Ah Es la de la Megapiedra de Alakazam Ya se Es donde estaba El brillo ese Pero todavía No podía encontrar Las megapiedras Creo que hacía falta Algo Porque Se veía un rayo de luz Que venía del mismo cielo Vamos Que Jesucristo Puso ahí Algo Pero no estaba Era claro Estaba claro Que ahí venía algo Pero ahí no había nada Esto de combatir Está muy bien Pero yo solo quiero respirar Tranquila Métela de transporte Ya Si no te importa Métela de transportador Transporta por igual La dicha y la desdicha Madre mía Por Dios Tienen que ser poetas Aún encima De terroristas La animación Podría ser más corta Tú La clave es que Hable contigo Desde lejos No No voy a poder Hablar contigo Desde lejos Déjame pasar Oye tú Pero si la joven promesa Quien tuvo el placer De conocer En la central de Kalos Lo prometido es deuda Volvemos a encontrarnos Todavía no he pensado Una voz para el calvo Mierda Estúpido calvo Si me he encontrado con esta El calvo saldrá también Eh Es verdad Tú No sé por qué Pensaba que eras un Houndoon En lugar de un Mighty Ones Pensaba que Cirrus Usas de fuego Pero no Nadie usa de fuego En este Pokémon En este equipo de fuego Pero Resulta que yo soy de lucha Y tú eres siniestro Así que le toca morirte Poner la espada Ay es verdad He evolucionado la espada Y no la estoy usando Eh Tenéis razón Debería ponerlo la primera Después de este Pokémon La uso Y luego la pongo la primera Voy a mostrar Es que no la he mostrado Soy la hostia No sé Qué es eso Así que sí Definitivamente Hay que usar la espada El Sprite mola Le puso Durandal Por el aspecto Que tiene La última evolución Que es así como doradita Y mola Ja Mola que tiene los brazos Así en plan Ah Es un dragón Dragón Planta ¿Tú qué eres? Vaya Pues no te voy a hacer Una puta mierda Con esto Pero voy a ver Espada Santa Porque queda bien el nombre Cambio táctico Ah es verdad Cambiaba la forma Este tío mola Y ahora tengo más ataque Creo que era lo especial Que tenía O sea que guay Lo malo es que ahora No tengo tanta defensa Y me va a quitar más Au Eso es más Definitivamente Pero soy más rápido Y a quien se le diga Que soy más rápido Que alguien Creo que te mato Con la espada santa Así que merece la pena Que te mate Es solo dragón Eso es un dragón Parece un dragón De planta Yo le hubiera hecho Dragón planta Le hubiera puesto Un color más verde Y apañados Y teníamos un dragón planta Oye Mira Es un tipo nuevo Eres un entrador 120 interesante Podrían sernos Incluso más útil Que nuestros reclutados De mierda Patéticos A los que te has cargado 100.000 millones Toma dinero Adiós Quita de en medio Por favor Que ya te he matado Yo no tengo la llave Pero te dejaré paso libre Ahora tendrás que decir Que panel será Te has puesto al lado de este Como para intentar cortar el paso Pero este es distinto Y distinto usualmente Quiere decir bueno Porque soy un hipster Y a los hipster Le gusta lo distinto Y que no está en mainstream Así que al dolor No